Neymar, el niño de cristal. La nueva bomba merengue se acerca al Real Madrid. La selección mexicana pierde a su estratega. Lo que se venía manejando desde la temporada pasada, Eden Hazard está nada de convertirse en el fichaje merengue, la bomba que necesitaba Florentino Pérez para calmar este incendio llamado Real Madrid. El Chelsea por fin dejaría ir a Eden Hazard al Real Madrid, ya que si no lo venden en este mercado de transacciones, el siguiente torneo se iría libre. Ya que termina contrato con el Chelsea y Eden Hazard no quiere renovar con los Blues. Y prefieren embolsarse unos cuantos milloncitos de dólares a que el siguiente torneo simplemente agarre sus maletas y adiós. Hazard abandonaría a los Blues con un palmarés de 352 partidos, 110 goles y 81 asistencias, dos Premier League y una Copa. Si bien Diego Ramírez fue destituido, creo que la principal culpa de la catástrofe de esta selección nacional son los hombres de pantalón largo, ya que una mala planeación y una mala estrategia hicieron que jugadores claves como Diego Lainez y JJ Macías llegaran tarde a la concentración de la selección nacional. Pues sí, con este video eSport nos dejó con una incertidumbre y una angustia enorme de cómo será el nuevo FIFA 20. Si bien todavía faltan unos días para que salga el beta del juego, sin duda, no importa cómo salga, todos vamos a correr a las tiendas a comprar el nuevo FIFA 20. Se ha filtrado información de eSport donde nos pueden decir con fidelidad que con este FIFA puedes ser campeón con tu cruz azul. Y pues muchas gracias por haber visto este video, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales, no olvides suscribirte al canal, dale tu manita arriba o tu manita abajo si no te gustó este video y pues nos vemos en la cancha, chao.